Como esa carrera del conejo y la tortuga, y yo me siento que soy la tortuga. Bueno, te voy a decir algo, te voy a decir algo, alégrate. Sí, porque yo veo que... Mira, hay dos teorías que normalmente se usan muchísimo en el arte. Está la teoría de la escalera y la teoría del ascensor. Si tú te montas en el ascensor, vas a llegar más rápido a la cima. Pero sin embargo, si vas en la escalera, perdaño a perdaño, te da tiempo sentarte, descansar, coger un aire, meditar. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y eso te da fortaleza para seguir subiendo escalón a escalón. Y cuando llegues a la cima, vas a estar mucho más fortalecida que el que subió en el ascensor y llegó rápido. Es verdad. Gracias a Dios, los ascensores nunca me han gustado. No, fíjate, los ascensores se traban. Ay, sí. Las escaleras no. Te cansas y descansas. Imagina que ya me tranqué en uno, pero bueno. ¿Te trancaste en un elevador? Ya. ¿En serio? Con mi papá así, estábamos en un hospital que él se iba a hacer algo en los ojos. Y ese día había mucha lluvia y muchos trozos. Le dije, padre, mejor vamos por la escalera. Y mi papá, no, son muchos pisos, hay que ir por el ascensor. Y hizo el ascensor, boom, boom. Y nos quedamos trancados. Y se quedamos trancados. Y entonces, como yo todavía tengo eso, de que tengo todavía miedo a estar trancada, porque como me trancaron en los baños, yo todavía tengo como, no tengo como todavía ese apego a estar tan ser rara. En la escuela, le hacían eso. ¿Te trancaron en los baños de la escuela? ¿Te trancaban? Es una parte del bullying que le hacían. Yo lo estuve leyendo en el documental que me mandaste, sí. ¡Wow! Le hacían eso. Y había escuelas que no dejaban al papá, no lo aceptaban, le decían no. Y el papá decía, sí. ¿Esto es lo correcto? Sí. Bueno, mira, para que el mundo sea mundo, tiene que haber gente buena y gente mala. Sí. No, yo estoy feliz de que Dios primero me enseñó lo malo. Claro. A una edad que todavía las personas todavía ni se conocen. Y yo me alegro también de haberme dado como esos buenos cabezazos porque aprendí a amar al más necesitado. Claro. Mis padres siempre nos han dicho a mí y a mi hermano que aún tú estás pasando por problemas difíciles, hay personas que están pasando por problemas aún más duros. Nosotros tomábamos a los niños de la calle y los llevábamos a la casa. Y los bañábamos, los vestíamos, los peinábamos. Yo le daba casi todos mis juguetes porque siempre he sido una niña muy bendecida por Dios. Le he pedido, gracias a Dios, yo todo lo que le he pedido a Dios, Él me lo ha concedido. Y a veces hasta más. ¿Cómo descubres a Dios? Yo lo descubro cuando llegué aquí a este país, el pastor de mi iglesia me dice, Elizabeth, yo sé que tú tienes una relación muy bonita con Dios, pero si de verdad ya entregas tu vida a Él, tu vida va a cambiar aún más. Yo tenía 11 años y yo le dije, lo acepto porque de verdad necesito sanarme completamente.